Me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo ¡Suscríbete al canal!